Tengo justo tres minutos. Si pudieras volver al kiosco de tu liceo, ¿qué comprarías? Más 56, 3, 4, 2, 40, 52, 20. Tu voz en la radio. Félix, querido, volvería así, un pan con palpita calientito en la mañana, con un cafecito. Primer recreo, con mi mejor amiga ahí, con la lisa y la chiquilla. Oh, qué rico. Ah, qué bacán. Besitos, chao. Oh, si yo volvería al colegio, compraría en ese kiosco, lo más simple, un pancito amasado con margarina. Eran geniales, geniales. Así que saludo al complejo educacional Sargento Aldea de Las Ventanas, en los años 89, 90. Genial. Chao, chao. Oh, los tocó, hombre, felicitos, sí, el kiosco de Don Calo, todavía me acuerdo. Dulces que todavía recuerdo y ya no están. La bolsita de arrocitos, los paraguitas, que eran unos dulces bien artesanales de palo de madera y era de caramelo de forma de paraguas. Los clippers, unos bombones de chocolate que tú lo mancabas y salían a manjar, ya no están, ya no los veo los clippers. Y los cheese pop, los cheese pop eran buenos y chupetearse todas las manos con queso ahí, muy bueno. Se llenaba el kiosco de Don Calo en la mañana. Eso es Femokey, más estar todo bien. Hola, Feliz. Compraría esta galleta sirenita. Que cuando están en colegio, van a comer en el baño para no compartir con mi compañero. Un saludo de Arica, un abrazo y muchas gracias. Si yo volviera al Iso, compraría de nuevo los calugones. Ay, que era genial, esos calugones grandes, grandes, eran muy ricos y eran casi todo el recreo. Los calugones. Y también serían los chiquillos, los miti miti, miti miti chocolate. Oh, fue épico. Ay, qué recuerdos. Pues yo me encantaban los colegiales, no sé si lo ubican. Eran una especie como de los 100 con pan, lo bujaban, no sé, pero era muy rico, tenía azúcar flor. Oh, y qué exquisito sabor. Pero ahora, por ejemplo, no lo encuentras. No encuentras eso en las pastelerías, de repente puedes encontrarlo, pero no tienen el mismo sabor de esa época. Y un brillo. Qué difícil, eso. Femokey me hace tanto bien. La tablilla del cuánto, cuánto, afuera del industrial de San Felipe. Hola, Feliz, buenos días. Aquí Sandy de Olmoé. Lo que yo volvería, ya con los años ya no puedo, la paleta de dulce. O sea, que se veían el chavo del ocho. Uy, era mi fascinación. Eso era, era mi... Date, date, date. Mi ideal, era mi ideal. No siempre podía comprarla, la paleta de dulce, de caramel. El pancito con palta que vendían en el kiosco, era súper rico. No siempre tenía platita, pero bueno, cuando se podía, era muy bueno. Yo volvería a comprar un tubito de manjar, una bolsita de arrocitos de esos cereales de colores, una sustancia y, por supuesto, un lollipop. Que tengas un excelente día, besitos, te quiero, chao. Hola, compadre, mi nombre es Claudio. ¿Sabes que yo lo que compraría? La manzana confitada. Y es pa' puro sacarme los dientes de leche. Que tenía en esos tiempos. Un abrazo, un saludo a todos. Hola, Félix, de aquí de Serena. Sí. Hecho de menos. Unas dobladitas con mayonesa que vendían en mi colegio. Guau, aquí en la Serena, espectacular. Estas son las que más se echen de menos saludos. Bueno, recuerdos, y también cuando comprabas algo, al tiro llega el compañero. Date.